Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Omar y su agua con sabor. Fuertes aplausos. ¡Vamos, Omar Tito! ¡Vamos, Julio! ¡Aquí la cosa es siempre que hay alguien que arromba! ¡Guaguanto y Colombia! Yo que llegué con mi corazón y me dijeron con tu perro que esta ropa es lo violón. ¡Dice a mí! ¡Vamos! ¡Aquí la rumba está buena y esto acaba de empezar! ¡Aquí la rumba es lo que tú quieres o aguanto! ¡Me voy a dar la mirada y abajo no me ajojaré! ¡Roberto! ¡Rompe el macho, compay! ¡Cambela! ¡Pumpe el macho, compay! ¡FelizMP! 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 ¡Aquí la rumba está bien! ¡Pumpe el macho, compay! ¡FelizMP! ¡Gracias! ¡Mira qué bonito! ¡Ven a gozar! ¡Estos son los ratos buenos que tiene la humanidad! ¡Ven, ven, 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 ven a gozar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Fuertes aplausos para Isabel! ¡Para Omar y su agua con sabor! ¡Defendiendo a la tienda! ¡Ven, ven, ven!